Presencia y comportamiento masculino. Muy bien, ahí estaba entonces el informe con respecto al vóleo masculino. Hay que darle también impulso a esta disciplina. Entre los varones hay poco apoyo y lo ha reconocido la gente de la federación. Esto hay que subsanarlo. Estamos a nueve días del plazo para que presenten planilla los clubes de segunda división e intenten no descender, entre ellos el Sport Boys del Callao, que a través de algunos socios y de empresas privadas quieren salvar al club. Hay algo curioso. Indecopy nombró a Profesa como empresa que administre temporalmente al Boys, pero resulta que los agentes que quieren poner dinero no confían porque dicen que no es una administración seria, que Profesa contrató futbolistas por 500 mil dólares cuando apenas recaudó 250 mil por derechos de televisación. ¿Cuál será la salida del cuadro rosado? No lo sabemos, pero aquí está el apoyo de su gente. Tenemos que hacer lo posible y no desmayable para generar recursos económicos toda vez que la administración temporal del club no lo ha hecho. Es más, nos ha puesto en un estado tal que debemos al estado peruano, por no pagar tesoro público, ONP y salud, le estamos debiendo 483 mil nuevos soles, solo, solo hasta julio. Y esta deuda tú la puedes ver en la página web de la SUNAT. Está remitida a cobranzas coactivas y eso se ha enviado a las centrales de riesgo. Estamos tan igual o peor que las anteriores administraciones del club. Estamos a nueve días de ir a nuestra liga de origen. Está difícil porque tienen que conseguir por lo menos 150 mil dólares en menos de diez días. Eso también contando con la plata que iba a dar telefónica, que esperemos que la debía pronto. Tenemos que hacer algo porque si no, nos vamos a la liga, vamos a ser castigados cinco años, no vas a poder subir. Imagínate, desaparece el Bois. Estoy seguro que desaparece. Y hay algo más de perlitas de esta segunda división que, digamos, argumenta que todo el fútbol peruano está en crisis. Sí, está en crisis, pero la segunda división tiene una crisis mucho más grave. Porque nació muerta. Porque no se dan las circunstancias para que equipos puedan contratar, por lo menos con que contratan, ni administraciones que puedan sostener lo que pretenden sostener. El señor José Malki, presidente del Esporantash, hoy entrevistado en Radio Ovasión, dijo, suelto de huesos, que como la gremiación ha pedido el descenso del Ancash, porque hay tres cuotas que tiene sin pagar, tres cuotas pendientes, y, digamos, comete falta por incumplimiento, han descendido al club. El presidente, señor Malki, dice, bueno, como ya nos descendieron, ya no vamos a pagar las deudas a los jugadores que pasaron por el equipo. Ese es el presidente de Esporantash. Así ha pensado sistemáticamente desde que tiene al club. Y el señor Malki, para que simplemente no lo olviden, fue sancionado ya antes por el intento de soborno del año 96 de Universitario Deportes, donde también sancionaron a Alfredo González. El mismo sancionado, señor Malki, por aquel episodio penoso, fue presidente del club, fue integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, y ahora pierde la categoría con su equipo, y dice simplemente que no va a pagar porque perdió la categoría. Si en la Federación alguna vez entendieran de quién se deben rodear para una gestión importante e inteligente, otro sería el camino del fútbol peruano. Nos vamos a la pausa comercial, venimos con Copa Sudamericana, por supuesto con más novedades de artes marciales. No se vayan a perder la nota que tenemos tras la pausa, y hoy hay muy buen postrecito.